Agustina Arriello y Florencia Pedroso. Bueno, ¿qué les pareció este amistoso, preparativo al torneo? ¿Y cómo están las bohemias de cara a lo que va a ser la vuelta del equipo de Villacrespo después de muchos años a la C? Bueno, la verdad que venimos de tres semanas de pretemporada muy intensas, donde trabajamos un poco con pelotas. No nos conocemos muchos, es un plantel totalmente nuevo, que está formándose para el torneo de la C. La verdad que esto es una prueba para empezar a conocernos entre nosotras, a ver a qué juega cada una y qué propone. Bueno, yo he dado mucho nervio porque soy hincha de Atlanta y lo que quería era el resultado que tuvimos. Y nada, con el tiempo creo que las cosas van a ir funcionando porque tenemos un lindo grupo. Se demostró hoy también y lo venimos demostrando en todos los entrenamientos. Pero como dice ella, no estamos laburando mucho el loto todavía, es una pretemporada intensa. Y bueno, nada, eso, meterle con todo a este año. Muchas gracias y éxitos. Gracias a vos. Gracias.